Categoría de iniciación, niños de 3 y medio a 6, los lunes y viernes. Los martes, categoría de semilleros, que son niños de 7 a 9 años, que son martes y jueves. La categoría escolar entrena los días martes de 2 de la tarde a 4 y los miércoles de 4 a 6. La categoría juvenil entrena los días sábados y domingos. Por ejemplo, arrancamos este fin de semana, que acabo de pasar el sábado doble jornada, entre 7 y media a 9 y de 4 a 6 de la tarde. Las inscripciones están abiertas. El costo de la mensualidad quedó en 32 mil pesos. Aquí no cobramos inscripción, únicamente la mera mensualidad y el uniforme. El niño o niña que quiera llegar a hacer participación del Club Deportivo de la Bulsura, bienvenido estar. Hago la invitación, el Club Deportivo hace la invitación a los padres del municipio de Vegachí y de la zona rural del municipio que quieran hacer participación del Club Deportivo de la Bulsura, a que se acerquen a la cancha sintética al trapiche. Yo me encuentro aquí en horas de la tarde, las puertas están abiertas, somos dos entrenadores que estamos capacitados y tenemos muchas ganas, muchas ganas y tenemos la voluntad de instruir a nuestros niños. Todos los que quieran, niños y niñas, a partir de tres años en adelante, tres años y media en adelante, hasta los 16 años.